Te olvidaré Solo pienso en ti Jamás comprenderé Cuando me perdí Y aunque el tiempo ya pasó Desde que todo terminó Aún no sé si sucedió Yo sé que no me olvidaré Un temita sabroso que quiero dedicar para toda la gente que hoy En esta ocasión está disfrutando Sí señor, ya viene la música Estamos esperando que terminen de conectar Instrumentos para dar Paso a la música en vivo Sí señor, la voz gemela Sí señor, de Héctor La voz Sí señor Y bueno, vamos en esta ocasión Y quiero enviar este tema Y dedicárselo de todo corazón Sí señor De parte de Sonido Cóndor Para toda la gente del barrio de Tepito Sí señor Para las diferentes calles Donde recorrimos Sí señor En el famoso barrio de Tepito Donde conocimos grandes amigos Sí señor Y que hoy En esta ocasión queremos recordarlos Para la gente que sigue llegando La gente que quiera pasar allá arriba Ya están abiertas las puertas Pueden pasar allá arriba Sí señor Arriba también hay servicio Allá hay barra Por favor, la gente que quiera subir Bueno, pueden hacerlo Nos vamos Vamos a enviar y dedicar este tema Para mi cuñado el Arturo Y su Es tu tamisela Es tu niña Sí señor Vamos a bailar el tema Dedicado para hacer Así, dice así, mira Un temita que siempre Le dediqué para ellas Las que se portan mal Un tema que se llama Amor desechable Pero que Sonido Cóndor Lo rebautizó Y el tema se llama No vales la cena Sí señor Vamos a bailar, dice Mejor que hubieras Muerte, hija de la chingada Y que levanten la mano ¿Quién se la sabe? Vives contando en cada esquina Que yo te amo en todo momento No se oye Y la verdad es que hoy recuerdo Que yo fui solo Pasatiempo Andas contando a boca llena Que yo te amo en todo momento Y que son blancas las azucenas A esa barra Chimo y Connie Y miles cosas yo te da A ver todos Pero no importa Ya no te quiero Ya no te quiero Ya la que adoro Oye Tú me la dejas Contando cuentos Ahora Pero no importa Venga señor Si andas diciendo Toda la banda de los salderos Allá en el barrio de Tepito Te quiero Y de verdad Fuiste mi recuerdo Andas diciendo en casa Allá está para el comandante Pericles Que yo te adoro Y que me muero por ti Venga el sabor Pero es que yo no siento nada Y nadita de nada No vales la pena Y no vales la cena No vales la pena Y las andy, las andy, las andy De mentiras llenas No vales la pena Para mi chamaco el quinientos Amor desechable Amor desechable Mentiras llenas Ay Latin Oye Brothers Sonido Estérico Que se oiga majestuoso Aza para Cristo Y Azael Intocables tesones Allá en Peñal de los Baños Vives contando en cada esquina Que yo te amo en todo momento Aza para los famosos Guayama Donde quieran que se encuentren Que yo te amo en el recuerdo Que fuiste solo un pasado tiempo Oye Andas contando a boca llena Toda la banda Toda la banda de la comuna Valle Gómez Toda la banda Saldero Señora Que son blancas Las azucenas Para la amiga Marisol Segovia Y miles cosas Vino embarazada El día de hoy Y Dani Pero no importa No, no importa Ya no te quiero Ya no te quiero Ya la te adoro Para Pablito Los Fantásticos El Peñón Contando en cada esquina Que yo te adoro Y que me muero por ti Pero es que yo no siento nada Nadita de nada No vales la pena No vales la pena No vales la pena Y nos vemos en la calle Plomeros Y Avenida del Trabajo No vales la pena Pisa Latinos Con son latino Se me llenan Oye Latin Oye Crispín Escucha eso Vámonos a bailar Dice Toda la banda En el Callejón El Banal Y la Casa Amarilla No vales la pena No vales la cena No vales la pena Yo no No vales la pena No No vales la pena No vales la pena No No vales la pena Amor deseable más Los originales Con los de las salsas No vales la pena No No vales la pena No Ahora tengo un nuevo amor Y no es una cualquiera No vales la pena No Niños sin amor No vales la pena No vales la pena